para todos bienvenidos nuevamente a cultura y yo soy fernan y ahora sí se acabó y se acabó lo que último episodio lo que se daba se acabó lo que pero como habíamos dicho desde el principio y hoy se confirmó tenemos un segundo sino que viene por ahí y ahora pues tenemos que esperar pero pues vamos a ver este episodio para empezar le gustó me gustó pero tengo mis desaparecimientos a mí me gustó me gustó al final como que me queda como que se acabó y como que no tuvo una conclusión satisfactoria pero pues directo pero visualmente es el episodio más lindo que de todas las tres series más lindo porque visualmente tal y era lindo o sea cuando lo digo bien merecidos pero no encontraron como que bien visualmente en los screenshots que tomé tomé una serie de screenshots nomás por un shot que me gustó mucho así que sí y claro hubo exposición masiva pero si no como no lo explican me entiendo eso no había de otra pero eso es un punto que quería tocar que hay demás bastante exposición como la gran mayoría del capítulo es la exposición que se pudo haber dado quizás a través del season si no hubiesen perdió tiempo en el episodio en otros episodios pero como quieren dejar el revivir para el final exacto si no te iba a dar el shock exacto oye y no sintió yo sentí como que el episodio fueron 40 minutos 46 minutos y como que no sentí que pasó mucho pero no como que no sentí que pasó mucho a la misma vez como que se fue bien rápido como que el momento hubo mucho momento y que estaba interesante de dios y fue un episodio sin acción o sea hubo acción pero no fue acción masiva no no fue exposición casi todo realmente exacto y que es que no es lo que tú esperas un gran final y menos del final exacto de un season final te esperas como que el wow y del capítulo anterior exacto exacto porque estamos acostumbrados que las series cuando viene el season final y aunque sea aunque tú sepas que en un próximo season siempre te como que tratan todo bien chévere y vamos pero aquí no fue bastante diferente y si hay unas cosas que cuando se acabó yo mirar diana como que diablo fue un poquito anticlimactic para mí cuando la segunda vez pues lo aprecié más pero con esto y eso me quedé con las ganas de ver a amar y el skin y papi más vale que eso la resolución del no me encantó que hay que escucharlo ahorita más al frente de cuando empezamos a hablar más de los spoilers quiero ver la opinión tuya de un personaje a ver que cómo te gustó podría ser que a ti no te gustan sus personajes pero que me voy ya que me lo mencionó si vamos a hablar con full spoilers no había dicho así que si no han visto el episodio para en el vídeo vean los regresen porque ahora planteamos full spoilers y vamos a empezar antes del ronda con el reveal más grande que obviamente yo este estoy agradecido de que no nos cogieron de pendejo y lo que estuvimos diciendo del principio lo que todo el mundo viene diciendo del principio resultó ser cierto y es que can de conqueror es el villano en este episodio pero si no se vea ahora para mí este capítulo no fue exacto es como una mezcla inmortius es el can bueno está el can el menos malo el que es más benevolente quizá es el la versión más vieja de él y si él tiene lazos a los timekeepers en los cómics y al tibia y todo eso eso está bien que está muy bien pero la como lo presentan que le dicen de jimmy en los cómics esa es una versión de mobius que es que queda hasta el final y el mismo y el mismo como mencionar el episodio pasado su trabajo es crear el tibia y para que el tibia exista y pueda asegurar su existencia es un ciclo para su propio beneficio en los cómics aquí también by the way es un ciclo para 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 evitar que lo que todos los cans se vayan en el mes de móvil se usaron a inmortirse en este caso ya que yo lo que entiendo es que él va a ser un papel totalmente diferente en la próxima interpretación en cuanto menina va a ser a otro y con va a ser otro personaje exacto esta versión que vimos en nathanael richards que es la versión original de él en el siglo 31 y que se termina convirtiendo en can y más adelante pues en ramatud y en toda gente como te gustó como todo pues mira yo lo encontré muy quirky pero después cuando lo voy a segunda vez como que deje y makes sense porque el tipo está solo está tostado yo lo vi loco tuve unas líneas tuve unas líneas bien bien brutales que me encantaron pero definitivamente obviamente verdad esta imagen que puse fue del final del episodio y podemos ver claramente esa es la ropa y todo exacto con la ropa y me encanta me encanta que mal ver sigue siendo cómic accurate visualmente en estas series a mí tú no puedes desnegar lo único que le falta es el casco esa estatua como un dictador de rusia es idéntico a eso definitivo y entonces pues hablando de de jonathan majors a mí me gusta él como actor él me encantó en love card country y pues sí lo encontró un poquito quirky como que mucho como que es esto y como que se gira que al principio como que me estuvo medio raro pero de momento tendría que haberlo una segunda vez para entonces realmente si ya se beneficia el episodio de verlo dos veces bastante y entonces la línea clásica de la ropa te gustó te gustó el como que la forma que no el traje ese que la capa esa que me gustó le faltaba el casquete yo estaba viendo ahorita unos vídeos que como que la chapa esta igual que la que los cómics pero eso son los reveals y obviamente cuando entremos en el ronda vamos a hablar de todo lo que tan revela vamos a llamarle candy ahora para antes porque y como eso afecta a la historia como y como se parece a los cómics y todo así que vamos a empezar con el ronda porque es bastante el episodio empieza con el desde luego de marver estamos escuchando como un cháter diferentes líneas de películas de los personajes del mcu mezclado con gente real ni el armstrong y entonces vamos viendo ver a unos visuales que terminan siendo enseñándonos como el multiverso como diferentes universos verdad es lo que así como lo entendí y vamos viajando por el puerto de ese multiverso escuchando estos voiceovers hasta que llegamos a la citadel de cain y entonces vemos a lo que ya sirvi que están llegando donde os dejamos el episodio pasado tome muchos screenshots algunos son de porque me gustó como se veía en la visión esto se ve cabrón este en la chimenea o la torre esa que parece el batón este que mucha gente está comentando y tiene sentido este y me encantó el diseño del castillo estas paredes así como como parece como si se hubiesen roto de hecho estaba viendo a alguien que comentó que hay una no sé cómo es cómo sería un estilo de o algo así de vasijas de estas chinas que son así rotas y las pegan como oro y algo sí lo que tiene que ver con eso este entonces pues nada vemos a lo que sirvi que están en el castillo van a entrar sirvi como que tienen un hesitation como que pero déjame pensar esto bien porque llevo tanto toda mi vida enfocada en esto y ahora que llegué pues necesito saborear pero la puerta se abre entonces ellos entran en los visuales aquí están brutales estas estatuas tienen son como unas caras de reloj con unas capuchas me pareció interesante y entonces salen mis minutos de momento boom yo cuando vi ese dije no puede ser entonces ella lo que hace es ellos rápido se se ponen en posición de ataque y ella lo que les dice les da la bienvenida y les hace una le dice él está impresionado hablando de cami y ahí lo llama ahí es que sabemos quién es él y como mencioné es un personaje de los cómics esta es la versión de los cómics aquí lo dice muy bien que va a hacer su contenido en los cómics me encanta y ella le explica verdad que él fue quien creó todo y controla todo y les quiere hacer un trato y le ofrece lo que ellos quieren lo que siempre han querido a lo que le ofrece que si que tal te hubiese gustado ganar la batalla de new york exacto y le dice el trono de asgard y entonces hay una escena que salió en el en el trailer que nunca la vimos que es esta que yo pienso que a lo mejor aquí era que a lo mejor había un corte a enseñarle ese futuro que le está ofreciendo y parece que lo cortaron o si o que le enseñan como una imagen pero posible posiblemente no no caiga como dice pero les pregunto por qué todo esto de ofrecerle esas cosas para tratar de convencer a los que no sigan si el plan no era que llegaran allí porque más adelante él lo dice tienes que pasar por todo esto para que te lo viva ahorita lo vamos a ver porque tengo todos los screenshots de todo lo que él dijo este y a silvi le dice cómo te gustaría levantarte mañana con solamente con memorias buenas acuérdate que ya en el episodio pasado dijo que ya no tiene ni una memoria buena o una solamente entonces ellos le dicen no nosotros ahora escribimos nuestro propio destino ahora y él dice ok claro y la guila guita dice va entonces cortamos al tv y raúl está buscando files y para ser que mandó a mis minis a buscar una información mis minis regresa le da una información pero no es la que ya quiere y le dice porque me está dando esta información y le dice él piensa que esto va a ser más útil y no sabemos y de hecho nos quedamos con la interrogante de qué carajo fue lo que lo que pasó pasamos a este tiro este es el tiro que les dije que me gustó que la ponen a ellos de lado y va moviéndose counterclockwise la cámara hasta que está derecho y este tiro me encantó entonces llegan a este cuarto donde vemos cuatro estatuas de los aparentemente los timekeepers siempre enseñaron tres o parece que eran cuatro al principio exacto y hay una que está destruida que yo asumo que es el scan de conqueror eran cuatro cuatro versiones de natalia y richards o de cómo se llamen y una pues se puso mala y esa es para que estaba destruida y eso no me hace verdad no nos da nos da no data el cómic con el concilio de camps que es algo que existía que existen los cómics y hay miles y miles de camps y también hay un concilio de richards y hay varios concilios diferentes otro plus verdad otro link más a los cómics todos estos visuales me encantaron entonces ahí se abre el ascensor y entonces conocemos a por primera vez a jonathan mayors como yo no pensé que realmente estuve pensando en todo momento que si lo usaban era el último segundo de la serie con un tiro así de lado pero lo usaron quedó perfecto porque yo dije en un vídeo no puede ser que este personaje que va para esta película lo spoileen en otra y en una serie pues que no va a ser él ya va a ser va a ser que es otra versión exacto pero de todos modos lo introducen y el mismo actor pues si va a tener una continuidad pero si ya yo había perdido la fe y de esta gente nos va a coger de pendejo ya yo estaba casi resignado a que va a ser lo que y malo al final y pues que nos hayan velar complacido como quien dice verdad después de todo lo que se volvió con wanda vision y todo esto pues ahora pues la verdad que el bravo son aquí tomé palestrillo porque él también está así como que ve ahí actuando bien quirky y lo quito se le dice de verdad se meten a la sensibilidad no es lo que estabas esperando y realmente no lo estáis en nosotros también si voy a decir un tirón o una mirada hacia la cámara como mirando a nuestro cabrón si son silvita de matarlo en la esquiva con el time twister se la vacila mira qué cosa linda para fijar que no se la manzana by the way la manzana es un callback a como doctor strange maneja el tiempo cuando él se cuando él descubra el samsung eso leí por ahí también qué es qué significa el knowledge porque es la fruta de la buena lo lleva allá arriba la torre verdad y esto me encantó la ventana todo se ve cabrón de verdad este volvemos a al tba y raona está empacando países para el carajo y llega este novios esto es una persona de pendejo porque entonces ella habla le dice como que no que vamos a decir la verdad por el mundo y entonces ahí vemos que rabona todavía está indoctrinada azul verdad porque ya dice no de éste no puedo creer esta escena es bien importante para aceptar el otro si son también si primero te establece que él está ahí que regresó allí porque no sabíamos dónde dónde iba a llegar después que estaba por el portal y establecemos que ésta se fue para algún lado solo te deja y todo ser para el next y también hay que y también hay que qué misión que la que le haya dicho can si él haya hecho eso sí sí lo que tiene en el file y la escena revela algo importante lo que pasa lo que digo que me parece pendejo lo voy a decir yo mismo ella le dicen que ella le demuestra que en efecto si ya tiene cariño por él y todo pero que pues que la misión va primero eso lo que ya pasa prácticamente y entonces llama mira necesito gente aquí en mi oficina verdad para seguridad y ahí le dice ahí saca el bolígrafo y le dice no mi amor ya sabemos tu secreto y esto fue lo que dije la semana pasada creo que fue que me equivoqué de quién pero no me equivoqué de qué que es que el yo pensaba que o en wilson era el maestro pero es rabona la directora de la escuela exacto la directora sobre eso me gustó y entonces pues vamos a editar en 2018 y esto fue la semana pasada bueno en el time del mcu el 20 el 20 por eso porque en el 2018 fue el snap eso parece que fue o después de una punto antes no sé no sé si tenga que ver verdad pero un detalle curioso este y entonces pues la enfrentan porque los agentes están siguiendo a 15 y ahí es que yo ella así es que ya le demuestra que ellos son variantes eso estuvo interesante también este sonada volvemos a ver un detalle porque estaba también para poder tener más sensión de un detalle de esa escena que acabas de poner el diploma que está en la pared y tiene el nombre de un alias que usa de rabón en los cómics aunque rebeca no sé qué que era tiene que ver con alguno de los alias que ella usa cuando mata un can o algo así eso eso le por ahí eso está interesante es un buen wing nice all right so nada volvemos a aquí vamos a pasar un rato cabrón ahora en la oficina porque entonces vamos a ver esta conversación posición aquí le dice porque lo intenta matar de nuevo y le dice yo sé lo que va a pasar no sabe le enseña los papeles con todo el tránsito que esto es un callback al principio del show que lo que tiene que firmar verdad y le dice ya yo sé todo lo que va a pasar curioso que pone 11 40 y me lo que va a decir el que sabe en el ajá exacto sí yo sé todo y entonces ella dice no nosotros no salimos de tu juego y así fue que llegamos entonces aquí es que él le dice yo le puse aquí porque tú no puedes llegar hasta el final hasta que estés cambiado por el journey por eso es que tenía que pasar todo y tenía que proveer que ya no quería la gloria y las cosas que querían porque si no no se podían quedar el puesto que ellos tenían que tener la experiencia para llegar a la realización de lo que realmente verdad el potencia que él quiere que ellos hagan de la vez se tiene que le dice eso le dice tiene que no puede llegar hasta el final hasta que esté cambiado por el viaje para entonces que todos estemos en el mismo mindset para terminar el puesto entonces ahí empieza a sembrar distros cizaña el señor de dios entre ellos dos volvemos a ande movius y rabona aquí es lo que te digo que me pareció estúpido él le dice verdad que él tiene que decir la verdad a la gente y empiezan a hablar de free will que es uno de los temas importantes del del show verdad free will versus este como se llama tiranía o manipulación y ahí no sé si lo vas a mencionar pero rabona tiene una línea bien importante ya cuando ella ella le dice sabes qué va a pasar si no hacemos from the timeline y él le dice que él le dice él le dice eso y él le contesta free will y ya le dice el único que escoge free will aquí es el que está a cargo de esta cosa y eso está bien brutal entonces esto lo que parece pendejo mobius prende la mierda y sabe de dios cabrón acuérdate que él no es un agente de decirle él es un tipo que escribe le pasó lo mismo que a la gente en el episodio de los tanquipres que con un puño no quedaron a b15 no sé eso me pareció estúpido anyway nada ella lo tumban y le dice pues dale pues bojame ni modo duele y ella no va a pagar el batón y se va y le dice pa' dónde va y ella dice in search of free will como cómo interpretar eso porque entonces me acaba de decir que ella está de acuerdo en que quien único tenga free will ser que está a cargo sólo quiere decir que ella está buscando ella que darse a cargo no yo creo que ya está buscando a él ella está envuelta con él o sea lo que tiene en la mente ahora mismo es conseguir algo que seguramente lo hizo la risa porque todavía está metido en la cabeza aguante que es la novia no es la novia no parece que todavía no nos vamos a vender en eso como que está enamorada crazy a él pues seguramente por eso está detrás de ella está matando la curiosidad también ellos eran robots y ella no sabe quién está detrás y eso es lo que está buscando al día porque ya quieres saber y no se le ocurrió antes exacto lo que pasa es que aunque ella quiere tiene la curiosidad por ver quién está detrás ella cree todavía en la causa de lo que eso significa no lo que ella cree en la causa pero no sabe quién quiere ver quién es o quién está detrás pues yo yo tuve dudas de si es eso o si es que porque ella acaba de decir no free will tiene que manda y yo voy a buscar seguir sobre lo puede hacer yo voy a quedarme a cargo de esta mierda puede ser también claro tú no te puedes quedar con el tv y si no enfrentar el vídeo por eso pero pero la diferencia es en que va a buscarlo para estar con él o buscarlo para quitarlo a él y ponerse a ella eso es lo que vamos a ver el exiso exacto entonces volvemos acá y está explicando la verdad que sin él y sin el tv pues no todo se jode y entonces lo que levanta entonces de qué carajo estás tan asustado y ahí aquí es que vamos a mirar bones aquí vamos al backstory de verdad él siempre de mí porque ahí él va y entra en su historia le dice a mí me han llamado por muchos nombres a ruler a conquer que es la primera vez que lo menciona dos veces eso obviamente es un link acá exacto y entonces aquí empezó a hacer el cuento verdad de cómo él era una variante una variante de él vivía en la tierra en el 31st century en el siglo 31 y ese fue quien descubrió que el multiverso existía entonces pues en otros universos pasó lo mismo y se hizo contacto con sus diferentes variantes y todo estuvo bien por un tiempo y se ayudaron a mejorar sus universos si te fijas en la anterior mira el equipo que tienen ahí encima son las cosas esas del bombas la bomba y el televisor si todo eso todo desarrollaron el concilio de camps cuando era benévolo no antes de que cam viniera a ver todo entonces dice pero no todas las versiones de mí son buenas para algunos todos estos mundos lo único que significaba era nuevos sitios para conquistar nuevamente menciona conquistar y entonces ahí lo ponen la imagen de este este es el can que yo creo que que vamos a ver en el casco en la película de arma tiene que tenerlo tiene que tenerlo en este forma el multiverso esto es lo que nos explican desde el principio sobre la historia del TVA y el el dogma es en parte es real verdad es que ellos no es de la gente es este exacto no son las no son las varias no es que las valientes creen el problema es que mientras más mundos variantes hayan más cans para existir y entonces pues eso es lo que tiene que eliminar y que quedarse con un solo can él sí porque porque él sabe que lo que él entiende que eres el mejor el original y él es el original exacto este can es el original porque él dice la primera variante encontró una criatura que se creó de todos de todos los tiers en el real de tanto viajes también la secretos esta criatura que deja la yo y esa criatura es capaz de consumir tiempo y espacio y eso lo mismo anterior y dice que el verdad harness como se dice harness en español como que se apropió del poder de él pero lo supo manejar y empezó a experimentar y lo dice que es la primera variante eso no era original es decir la primera variante no 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 porque él al principio lo que él se siempre se refiere primero como una variante porque todos son variantes que descubrió el multiverso fue ese primero que es él y es porque hizo contacto con los demás sí pero si el que si la variante primera creo lo creo a la ya pues es él porque él es el que está ahí que ahora y lo está protegiendo por la barn of myself sí pero es que si tú y yo somos la misma persona tú eres una orienta de mí yo soy una orienta de ti yo entiendo igual que fernan que ese que está ahí es el debería ser el debería ser entonces nada él yo lo entendí como que es él porque lo dice hay hueco nice al aire en extracto de la totalando de él yo fui yo soy la primera variante porque él dice la primera variante que encontró esta mierda hay hueco nice team y yo acabé la guerra multiversal sobre este es el primero para mí no cabe duda de eso entonces luego que acabó la guerra multiversal y eso le iré el time lanzó dejo 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 de sabe cómo se dice o dos o dos branches y se es una sola con el este timeline y de ahí para adelante lo que tenía que hacer manejar el flow time y cada vez que eso tiene una variante picarla exacto y ahí es que entra el tibia ahí está la historia ese es esa es la versión original de can verdad lo que estamos conociendo aquí y ya sabemos que hay un can o varias versiones de can que pueden ser malos porque no necesariamente es uno y ese es el que vamos a conocer y ese es el big bad de ahora para antes saber que esto está establecido ya ya tenemos big bad nuevo para en sí y esta historia puede estar sentiendo los próximos 4 5 6 años fácil fase 4 y fase 5 sin sí exacto así que está súper interesante de eso entonces le dice a ellos y si ustedes creen que yo soy malo deja que conozcas a mis variantes yo soy un pendejo al lado de ellos eso entonces y esto me gustó que le dice puedes odiar al dictador pero algo peor va a pasar va a llenar el hueco si si lo si lo sacas pero sabes que también a la misma vez esas palabras suenan como un dictador de verdad que siempre te comen la cabeza y te mienten que es la jodienda que tú es es una es como que un tratar es difícil de creerle a un dictador cuando te dice cuando te dice como si me si me sacas de aquí no no hay no hay futuro no hay mejoría exacto cuando sabes y por eso es que el vino le cree porque también es verdad lo que está diciendo muriel es completamente cierto este sobre ahí es que le ofrece a ellos que que ellos se pueden quedar con el tba le dice ustedes dos corran corran esta mierda y él le preguntan pero por qué y entonces le dice pero es que estoy cansado a modo llevo mucho tiempo haciendo esta mierda y llevo tiempo tratando de buscar la persona que coja mi espacio y será por la razón por que yo estaba buscando tanto lo que él sabía que uno de esos lo que era el que podía tomar su posición puede ser puede ser puede ser sí porque también es que la naturaleza de lo que no hace como siempre sobrevive pero cada uno por lo menos los lo que que pudimos interactuar con ellos a través de la serie tenía una razón por la cual fueron variantes porque hicieron algo que no se supone según quién bueno según el mismo el tan exacto es la mierda que está cortando el free will entonces ahí le dice a ellos si me matan el timeline está expuesto este que es verdad es lo que están haciendo desde el principio o se cogen se quedan con el tibia y usted lo corren como gente de benévola entonces sirvi como que dice no papi esto no va conmigo para mí lo que esto lo que pasó fue algo personal y entonces a mi me encantó este momento porque le dice a tu hipócrita cállate la boca cállate destruyó a los dos destruyó a los dos y a lo que también le dice grow up porque es una niña todavía y le dice todos somos villanos aquí eso me encantó este entonces ahí suena como un trueno y no esta parte tengo duda quiero ver que ver que ustedes piensan porque es donde ya él se le acabó el libreto pero por qué pasó eso exacto que está controlado y sabía que iba a llevar esos lo que es ahí porque no puede ir más allá porque pero no sabía si entonces nunca sabía si ellos realmente van a aceptar de quedarse con eso o no no sabía lo que iba a pasar a no ser que esté mintiendo bueno porque la mentira resultó en que lo mataran está cabrón pero como pero si es lo que quería era que se quedara alguien benévolo a cargo del timeline verdad pero también porque él no quería que lo mataran y ni para poder venir el can variante que de verdad las otras variantes así que cambió cambió en ese momento cambió lo que él tenía previsto que iba a pasar algo pasó que él esperaba o algo algo pasó que no no corrió lo que es interesante como como tú pero él sabía hasta dónde llegaba porque él dice hasta aquí yo sabía y se sorprende como que mira no sabía que iba a llegar el propósito real de este canal porque la renta que usualmente que gente con que pues quiere conquistar y quieres tener poder este no esto que quiere tener un control para entonces mantener un solo universo y que no haya guerra por él mismo por su padre pero un persona cansado ya un persona que está asciado de lo que está haciendo ya entonces aquí que quien él está protegiendo realmente al final del día porque él está solo está protegiendo el universo que se joda el universo y esto y yo porque ahora cállense en la madre todos ustedes no sé yo no encuentro la razón por la cual eso pasa esto lo he pensado lo he pensado y yo pero por qué porque él no sabía si sabía todo cómo pasó eso esa parte él sabía hasta ahí hasta ahí porque hasta ahí eso es lo que no sé esta es la pregunta anyway pues nada él les dice eso y empezamos a ver como rápido empiezan a salir entonces le dice a le dice a silvi como que si tú me matas a la vez que hagas eso van a ver vas a tener que hablar con un montón de ellos infinitos que van a salir y van a empezar otra guerra multiversal y yo anyway voy a terminar aquí porque acuérdate que para esto para él esto es un loop porque él va a nacer en el siglo 31 todo no ha pasado todavía y va a pasar toda la mierda y él va a terminar creando el TVA y ahí otra vez eso es un poquito de Doctor Whoish sí pero no él vuelve a nacer pero no necesariamente va a pasar lo mismo porque se está cambiando este presente que él no ha visto depende porque ya él no sabe lo que está pasando todavía no yo lo que pienso es que si él muere el barrio como él dijo va a salir porque va a volver a nacer pero no quiere decir que va a nacer con con el mismo como sé cómo te puedo explicar tiene que para llegar ahí tiene que nacer y pasar todo igual porque si no no llega ahí esto es como The Matrix pero entonces ¿por qué entonces hay otro can al final? ¿cómo? porque hay un can diferente entonces corriendo el TVA al final bueno eso es otra pregunta pero a él no no pero ahí está la contestación es fácil la contestación de esa pregunta es que cuando Loki se va a través de la puerta de esta copia de Legends y llega al otro TVA y acuérdate que ya el multiverso explotó el universo que tenían eso mismo el universo que lo tenían originalmente ya no es el mismo una vez que caen caen en otro universo él cae en otro timeline a pesar de que el cosito tenía la dirección del timeline original o sea ese timeline ya no existe puede ser el mismo porque ya él murió se cambió todo puede ser hasta el mismo el mismo timeline sí es que él no nació todavía él no nació todavía pero estoy aquí por eso pero ¿y cómo llegó ahí si no nació todavía? si cambia está jodón está complicado pero te iba a decir Diana esto me acuerda esto yo lo veo ahí como River Song en Doctor Who sí porque en Doctor Who para los que no sepan hay un personaje que se llama River Song que es la esposa del Doctor y ella lo conoce a él ellos van en el camino una reversa de Dios sí reversón de Dios la verdad es que va a ser su drag de Dios por eso es que se llama así lo cabrón es que literalmente van en reversa porque ella va en una dirección del tiempo y él va en otra cuando el Doctor la conoce es el día que ella muere y ella llevaba una historia cabrona con él con otras versiones de él son bien interesantes y así como que yo lo veo a ver porque le dice si me matas te voy a volver a empezar aquí no y cada vez que ellos se encontraban ella se sabe cabrón me jodiste y le dice te conozco menos cada vez exacto y me jodiste porque ahora voy a estar toda la noche pensando el reversazo de Dios de aquí este cabrón si no ha nacido y estoy acá y allá y entonces esto es otra cosa que está interesante porque y debe ser importante no sé todavía no lo he cachado bien en mi mente todavía pero él le dice eso o sea voy a regresar aquí de dos modos aunque me mate y dice reincarnation pero se está hablando de reincarnation realmente reincarnation o de que después es como un reincarnation porque no ha nacido y van a ser de nuevo pero hay hay formas que llevan eso en los cómics el concepto de reencarnación se supone que bueno hay dos puede ser que tú vuelvas a nacer y tienes la mente todavía de tu vida anterior y te acuerdas o vuelves a nacer y empezaste en cero otra vez o no necesariamente repites lo mismo que hiciste que puede ser lo mismo por eso exacto metáfora básicamente puede ser puede ser que sea eso si el van a ser de nuevo pero no va a ser necesariamente el mismo exactamente va a llegar ahí como quiera pero no va a ser benévolo quizás esta vez exacto maybe eso es lo que pasa a lo mejor es el mismo o maybe llega y Kang lo mata a él Kang Mabo exacto si porque van a ver el multiverso se desató en la próxima casa exacto eso fue que no vio presos no pa' eso se muerda vos estás esperando a que él nazca otra vez para destruirlo exacto este cabrón es religioso no otra cosa es que y verdad Solic que siga extendiendo esta discusión pero según las reglas del MCU el time travel no afecta al pasado porque por eso es que le dicen a este cabrón en Endgame vamos a matar a Thanos cuando era bebé y dice no se puede porque cuando tú sales se crea un branch y no vas al pasado ya ese pasado se queda igual eso lo explican en Ben Cabrón en Endgame la parte del final cuando vemos otro TVA como que no hace sentido porque el pasado siempre es el pasado ¿me entiendes? pero no es que fue el pasado que la puerta lo llevó a otra realidad a un branch no al mismo por eso no lo conocen ¿qué ha pasado cuando salieron de ahí? bueno también que el tiempo ahí es una mierda exacto estamos en un sitio donde el tiempo él está en el limbo ahora mismo yo lo que entiendo es que cuando él pasa por el portal y vuelve al TVA ya ese no es un branch no es el mismo donde él estuvo por eso correcto pero la cuestión es que el TVA se supone que esté fuera de los branches bueno pero al bueno pero acuérdate que el TVA está jodón está jodón acuérdate que el TVA o sea el TVA lo creó uno el Cam ¿no? puede ser que ese pero ahora es malo por eso pero entonces puede ser que cuando el TVA el Prince of Tenis vio el chapulín y entonces ahora no es el chapulín o sea cosas así pero ok ok como no era en el pasado no hay un pasado que no se o sea el pasado es lo que no se va a dañar pues entonces ese timeline en el en ese momento no era pasado no era pasado era y esto es un void no cuenta no cuenta como tiempo cuando yo voy a volver al sitio ¿qué carajo hice? porque donde estaba no hay tiempo no hay espacio pues vieron para atrás y lo cagué porque escríbele a Kevin Feige ahí un momentito a ver si nos contestó esta pregunta pero fíjate a Kevin Feige yo le llamo yo le llamo eso de que el TVA siempre es el mismo no importa los branches que haya pues entonces ¿por qué diablos no lo conocen? y no se acuerdan de él es otro TVA obligado exacto son 12 o maybe maybe los que setearon a ellos y no es que no lo conocen maybe es el mismo TVA y es que los que setearon a ellos exactamente vamos a hablar de eso cuando lleguemos que estamos adaptando bueno bueno obviamente ok dale va a estar interesante ver los comentarios de la gente sobre este go ok este momento me gustó porque él dice que por primera vez como que se siente como un fresh start como que no sabe lo que va a pasar y la expresión de él aquí como que de wonder me gustó como lo hizo Silvi rápido le tira de Dios voy a matar a este cabrón y entonces aquí es que entonces Loki ya tiene un enfrentamiento porque le dice espérate espérate vamos a pensar sobre esto porque ella viene ella está dispuesta a ver Eddie va a matarlo y él le dice espérate porque yo le creo a él y entonces aquí vemos entonces la desconexión entre ellos no me convenció mucho ella en este pero ahí está lo curioso porque entonces se la tienes que dar a Loki porque Loki es un master en mentira en desecho y él sabe cuando una persona está mintiendo pues carajo una persona que sabe mentir también debe saber como que ver una mentira entonces ahí te da una cosa de que Silvi no es un Loki eso puede ser también eso está en la mesa todavía aunque él se refiere a ella como Loki y le dice usted es una misma persona pero después la llama como Silvi la llevaron niña o sea no tuvo las vivencias es que yo fijo pensando que lo que dice Muriel puede ser muy cierto porque ella es la única mujer porque es rubia hay varias cosas que no me concuerdan aunque ella sea un Loki pero él la llama Silvi ninguna no la llama Loki sí pero cuando le sirve el café sí sí Loki 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 pero después le dice Silvi como que puede llamarla Loki de nuevo sí sí es verdad bueno me imagino que ella va a estar en el season 2 porque tampoco sabemos no obligado puede ser que todavía resulte que ella no realmente es un Loki exacto eso está en la mesa todavía eso nada Loki si lo removemos como si removemos al dictador lo mismo que él dijo que va a llenar el vacío podemos estar arriesgando todo el universo algo peor esto me acordó a a Lost Diana no sé si ustedes vieron Lost pero me recordó va a Lost porque maybe maybe Silvi tiene razón y Loki está cayendo de pendejo en Lost que es un revoludo esa serie tenía 20 misterios pero una de las cosas que pasa es que Desmond uno de los personajes lo mete es como un experimento de que le dicen él cae ahí por otras razones pero el experimento es que tienes que hacer esta combinación cada tanto tiempo cada 108 minutos tienes que entrar en una combinación en una computadora y darle enter si no el mundo se va a acabar y ese cabrón estuvo años haciendo eso y no era real era otro revoludo pero sí era un experimento y y él no sabía y pues no entonces estaba cerrado en la isla no sabía que había más nadie y él dice si yo no me quedo haciendo esto el resto de mi vida se va a acabar el mundo y maybe Loki está cayendo en el Desmond ya lo puede este cabrón tiene razón si yo me tengo que quedar con el TV ahí porque si no se va a joder en el universo cabrón pero eso sería como que poner a Loki muy bajo ya cabrón cabrón es que lo han hecho tanto en este season oye pero tú no lo vas a poner tan bajo si tú tienes el control del timeline no estás poniendo a Loki bajo estás poniendo a Loki con el control básicamente de todo pero de todos modos estaría cayendo en el plan si ese es el plan claro me pareció interesante esa comparación pelean la pelea estuvo más o menos chévere la acción en esta serie es la que no esta fue la mejor pelea de todos entonces nada Silvi como que va a ganar va para encima de Khan y entonces Loki se la aparece en el medio y esta parte me encabronó ahí hablan y lloran y qué sé yo y le dicen yo quiero que tú estés bien ella no le cree pero le dice yo no quiero un fucking trono no quiero nada de lo que quiero que tú estés bien y entonces se dan un fucking beso marita sea la madre capi for sale pero de yo oye yo me doy beso en el espejo cuando me mire y no te gomitas encima cabrón y no te gomitas le da gomitas men yo llevo diciéndolo todo el season yo bien pendejo yo no eso es algo de compañerismo entendimiento no es romance ustedes verán a mí no me molestó eso a mí tampoco hay mucha gente está bien twitter fernan está bien twitter no no a mí no me molestó ese beso amigo whatever no me hizo nada y él le dio el beso porque lo que quería era mirarlo para tirar claro pero pero la forma en que él recibió el beso es porque él lo quería él lo quería no no Loki estaba siendo sincero yo creo yo creo que aquí es donde voy con esto no dijeron que cuando ellos tienen contacto pasa una cosa cataclísmica que puede destruir todo el TVA no pasa nada pero están en el boy pero es que es que el TVA está en el boy está en el Friday Night también no sé si en el boy pero el boy es diferente el boy es otra cosa porque es que han hecho tanto énfasis en esa mierda de que si ellos se tocan o lo que sea ¿verdad? pero es que el boy no es un timeline el boy está en la nada en el limbo en el limbo no afecta a nada de hecho literalmente está fuera del timeline porque el timeline pasa a través de él literalmente es una pierna en el mismo medio del círculo pero también el TVA está fuera del timeline puede haber un boquetito ahí llámate a Kevin llámate a Kevin él te va a contestar estamos escludiñando como que es el último como que es el último papi y ella le dice no pero yo no soy tú y no me importa le tumba el de esto el timepad a Khan y lo manda para el carajo para el TVA y él cae allá y entonces aquí Silvi se jalta de odio y lo fija y entonces él le dice esto es tú cabrón sí I'll see you soon y le tiró una guiña es un dios y cuando te encuentras te adicto que pensé en River Zone en el River Zone ¿qué te ibas a decir? no que nos vemos pronto y cuando me veas no voy a ser no voy a ser yo nada de lo que estás viendo ahora te lo advertí que si me matabas venía uno malo eso es lo que vas a tener en verdad me gustó mucho él como usó a las personas el quirkiness quedó bien pero no volverlo ahora cuando está malo de verdad y eso es lo que está cool porque entonces estamos viendo un personaje que está loco porque la realidad es que yo lo veo como una persona ya está loca ya ha muchos años está como que con su quirkiness ahora vamos a ver una persona me imagino con una metodología de matarle de explotar eso mismo y al fin se logró lo que él quería pero lo que él quería no seguir haciendo eso exacto de una manera u otra a él no le importaba lo que iba a pasar exacto nada pues entonces Kang muere o Inmortus o quien sea esta escena me gustó también se ve un cabrón como la cámara se va acercando y vemos los branches que están saliendo de adiós y branches de los branches exacto branches de branches lo que está con la ventana esa que es como si fuera un universo si te fijas que es circular y son muchos como universos pero cuando ves el próximo shot después de ese no sé si lo cogiste que se enseña en el cielo entonces son miles y ahí no se ven ni la línea es como que y esto que está aquí esto es What If esta es la próxima serie exacto y esto que estamos viendo en la pantalla ahora mismo eso es lo que es lo próximo a nosotros ¿no? entonces lo vemos en el TV ahí también está fuera de control y están estos ahí como que estupefactos viendo lo vea puñeta se jodió esto aquí Loki llega y se queda un jato como que llorando y después sale corriendo y este script se lo tome porque no recuerdo haber visto este gelo ¿sabes que eso mismo yo pensé? yo como que nunca había visto ese reloj con tantas manecillas yo creo que no había salido hasta hoy hasta este episodio había salido versiones del reloj con muchas manecillas pero este en específico yo no recuerdo en los que no sale uno pero yo creo que había visto alguno en el fondo pero no este y esto fue lo primero que me dijo aquí hay algo jaro y lo que era la pantallita ¿era esa? no, no, no la pantallita es acá esa tú dices no sé a lo mejor estaba habría que chequear pero me pareció curioso entonces vemos a a Dios mío a Mobius y a B-15 hablando de que mira y ella le dice como que él querrá que las dejemos brancher a todos los branches que sigan creciendo él entonces llega llega a Loki mira puñeta que me hicimos esto Dios mío me jodió me jodió esta pendeja y le dice he's terrifying él planificó todo y este cabrón dice pero ven acá ¿quién carajo tú eres? ¿de dónde? ¿de qué departamento tú eres? tú eres un analista cabrón oye cuando él dice ah tú eres una analista ahora me dio como que el pensamiento de que te acuerdas que había otro analista más que me ponía así ahora yo no sé ahora es como que eso confunde un poco también sí entonces terminamos ¿verdad? que Loki está estupefacto viendo la estatua de Kang de Conker mi estatua y ahí se acaba el episodio lo otro que tenemos es el After Credit Scene obviamente pongo esta imagen de Kang para comparar cómo se podría ver me gusta esto es un fan art y se ve cabrón pero me gusta que sea classic la ropa del cómic y entonces otra cosa importante ese final es Plan of the Apes 2001 cabrón o sea literal es el mismo feeling eso está interesante y nada al final pues tenemos el After Credit Scene que nos confirma que viene este son dos y eso me encojonó porque yo quería una escenita más un team y no hubo nada así que ese es el episodio overall cada uno díganme ¿qué les pareció Holly? empieza tú ¿qué les pareció Loki como serie? me gustó me gustó en general empezó un poquito como que como que no sé qué es pero una vez empezó las cosas a parcer pues realmente me encantó y el episodio de los Loki fue el mejor aunque el final estuvo cool pero ese fue el mejor episodio y pues me hubiese gustado una resolución un poquito más concreta pero obviamente pues tenemos tenemos más o viene viene otro season así que esperamos entonces para mí es la mejor serie de las tres de verdad esta serie a mí me gustó mucho sé que a todo el mundo le gustó pero a mí me gustó más yo pienso que Loki WandaVichon del episodio tres por frente y y Captain America y Winter Soldier y el tercero para este episodio este season me gustó mucho el season el que está diciendo Rolly para mí fue el mejor episodio de la serie el quinto y yo creo que este fue el 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 season o sea la serie con más comic book preference creo no sé si es mi opinión claro de las tres o que fueron o las referencias fueron más fuertes que tienen más que tienen más impacto en la serie que la otra so creo que esta serie y es la serie yo creo que más importante de las tres en el universo del MCU y ¿cuál es el orden tuyo de la serie? wow a mí me gustó mucho WandaVichon que al final no me encantó pero me mantuvo más mira yo diré que WandaVichon Loki y ok y Falcon y Falcon ok Maco el pensamiento final de la serie fíjate me gustó mucho este a mí yo loco más personal porque siendo Loki un personaje del panteón de los dioses de Thor Thor es un cómic que yo leo de hace muchos años y que este personaje tenga una serie con tanta importancia y que esta serie tenga yo creo que las consecuencias más fuertes en el director de Marvel pues me gusta mucho este para mí excelente brother ¿y tú? no me gustó mucho este sí tengo más o menos la misma vibra que es Rolly y que pues me hubiese gustado que tocaran que tuvieran un desenlace un poquito más tú sabes con más pompeo pero overall es muy bueno me gustó mucho incluyendo los episodios que no fueron tan buenos movieron la historia y me gustó bastante y en el orden que me gustaron pues yo te diría que me gustó es que me gustan mucho los dramas me gustó mucho Captain pero no como para primer lugar pero sí te puedo decir que creo que estoy yo creo que estoy igual que Rolly Wanda Loki y Captain Winterfell ¿y cuál es el orden tuyo Marco? Loki, Wanda y Captain ok pues mira yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho pienso que esta serie se pudo manejar mejor quizás cómo manejar los episodios no hubo episodios flojos pero sí tuvo buena me gustó que tuvimos contestaciones reales que afectan el futuro del MCU más que ninguna de las otras aunque todas tienen su efecto en el MCU porque Wanda y Loki se van a entrelazar en un momento claro pero en la misma Falcon tuvo sus ramificaciones ¿verdad? pero esta obviamente más que ninguna esta es esencial ¿sabes? salió un quote de Kevin Feige diciendo no, no, no si tú quieres para entender las películas tienes que ver la serie y está hablando de esta serie ¿y cómo esto va a afectar Inhumans por ejemplo? ¿verdad? porque hay que ver ¿verdad? como eso se va a atar pero yo estoy seguro que The Eternals The Eternals que es otra de las que viene ahora después de esto y yo creo que sí como dice Mako el Big Bad yo creo que va a ser Khan por favor nos acaban de setear el Big Bad y después de Khan de aquí de ese año Doom ese es el orden y vamos a tener Maybe esto culmina en Secret War Secret War la versión moderno Doom es tan poderoso para poder ser como que el máximo Doom es un dios cabrón Doom es el villano más cabrón del Marvel Universe para mí no sé como un humano mi orden obviamente WandaVision para mí fue demasiado me la disfruté demasiado no puedo quitarle el top spot pero después Loki y tercero Captain America exacto eso iba a decir las tres buenas las tres fueron buenas todos tenemos Captain America tercera pero yo creo que es porque Captain America es más como un action movie que cualquier otro sí estamos hablando de tres cosas buenas pero me gustó y como dejo Muriel la cuestión de las referencias a los cómics lo he mencionado durante todos los reviews que hemos hecho ha sido lo más que me he disfrutado de cómo se palpa más la referencia a los cómics mucho más que en las películas de antes aquí en esta serie si te fijaste fue más cuántos easteres puedes cachar versus Wanda qué teorías puedes hacer y eso pues obviamente diversificó completamente diferente porque nosotros estábamos esperando hacer mucha teoría muchas cosas y verdaderamente lo que estábamos viendo eran más easter eggs y de dónde sacaron esto mira esto está aquí esto está allá esto es referencia a esto más que una teoría como tal y ese quinto episodio ver al concilio y el que fue el fucking love it y classic love it que fue que fue el momento de la serie que más le gustó a todos ustedes classic love it papi glorious purpose igual ese es el highlight y para mí el wingman brutal para los fans yo creo que fue el de el just rock que estuvo brutal y pues nada aquí obviamente como dijimos nos establece en el próximo big bad vemos a a can por primera vez vemos a sabemos que hay que el concilio de canso el cancilio existe también y ahí vamos a ver múltiples posiblemente vamos múltiples canso no solamente vamos a ver a canado eso va a estar interesante esta serie va a ser tan importante te acuerdas cuando hicimos el video de avengers de ultron hicimos un video de avengers si no lo han visto chequenlo hablando de por qué es importante porque se vio muchas cosas para la próxima fase esta serie es igual de importante y hablamos de nataniel richards y esto no no dijimos la referencia eso es un descendiente de richards que está conectado a los cuatro fantásticos esto va a parar y él es can ¿sabes? sí déjenos saber ustedes qué les pareció este episodio si esperaban más acción o si les gustó que fuera así mucha explicación pero válida con peso vamos a continuar la conversación en los comentarios la próxima que viene es what if déjenos saber los comentarios si les interesa que hagamos estos reviews también para what if porque esta serie quizás como basón yo pienso que van a ser one shots historias contenidas posiblemente que un solo episodio y después otro bueno si se va en estilo animación debe ser como 10-15 minutos cada episodio no más de eso ¿tú crees? ¿qué? no cada episodio una hora una hora una hora como esto sí va a ser como esto el 13-22 vamos a tener el último performance de Shaway Bussman como Black Panther va a estar interesante así que nada déjenos saber si quieren que hagamos los reviews de eso también y nada esto ha sido un palo me lo he disfrutado un montón así que esto ha sido todo por la serie y volveremos para maybe para what is y más adelante lo que venga por ahí así que esto ha sido todo por hoy yo soy Fernan yo soy Dianny yo soy Marco yo soy Rolly yo soy Muriel nos vemos en la próxima chau chau